Y otra vez, combinación perfecta, Supergrupo, Caribe Te estás mirando, te estás acercando Y esa química que se produce nos está tentando Poco a poco y lentamente se produce el deseo de tenerte Poco a poco y lentamente que nos vamos olvidando de la gente Caliente, caliente, se siente, se siente Caliente, caliente, se siente Óyeme, óyeme, quiero hacerte el amor Y tocar en tu cuerpo Óyeme, óyeme, quiero hacerte el amor Y tocar en tu cuerpo Y con más fuerza que nunca Te estás mirando, te estás acercando Y esa química que se produce nos está tentando Poco a poco y lentamente se produce el deseo de tenerte Poco a poco y lentamente que nos vamos olvidando de la gente Caliente, caliente, se siente Caliente, caliente, se siente Óyeme, óyeme, quiero hacerte el amor Y tocar en tu cuerpo Óyeme, óyeme, quiero hacerte el amor Y tocar en tu cuerpo Suena el piano, piano Vaya rock y roles El super, 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 super grupo El grupo Caribe Óyeme, óyeme, quiero hacerte el amor Y tocar tu cuerpo Óyeme, óyeme, quiero hacerte el amor Y tocar tu cuerpo ¡Gracias!